Ustedes no se imaginan lo que hice con mi cabello. ¡Wala! Hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Kat, por si no me conoces. Y hoy te traigo el último video del año. Se llama el Kat de fin de año de Kika Nieto. Lo vi en su canal hace como una semana y me parece súper cool para despedir este año. Y sí, como pueden ver, estoy una nueva Kat. Me cambié el look. Y nada, espero que les guste mucho porque a mí me encanta. Y los traje un poquito más cerca para que puedan apreciarme mejor. No, mentira. La pregunta número uno. Lo mejor del año. Sin duda, para mí, lo mejor de este año fue el crecimiento que tuvimos aquí en el canal. Obtener nuestra placa. Al principio del año fue una meta que me propuse, pero no pensé que en verdad lo iba a lograr este año. Conocer a más personas, que sea a través de la pantalla. Que más personas entraran al canal y decidieran quedarse. Que les gustara lo que vieron aquí. Que esta familia creciera. Y nada, eso fue para mí lo mejor. Lo peor de este año. Creo que lo peor del año fue a nivel personal. A nivel de salud. A nivel mental. Y es que ese año tuve más decaídas que nunca. Ese año lloré. Más que en toda mi vida. Sí, mi cabecita estaba como que por allá. Todavía estaba un poco para allá. Pero estoy tratando de hacerlo mejor. Dar lo mejor de mí para que eso no siga sucediendo. Y que el próximo año, ya mañana es el próximo año, sea mejor. Y que me sienta mejor conmigo misma y con todo el mundo. Y sí, creo que eso. Que me sentí muy mal durante todo el año, aunque no se notara. Pero sí. Esperemos que el año que viene todo eso se vaya. Y que podamos mirar atrás y decir, wow, todo eso pasó. Mi persona favorita del año. Yo tengo que decir que mi hija, y no porque sea mi hija. Quizás en otro momento, en otro año, no lo hubiese elegido a ella. Porque sí he tenido muchas personas favoritas. Pero en este año siento que ella. Porque, no sé, este año yo soy como más enamorada de ella. Como que más increíble para mí que ella sea mi hija. Y porque gracias a ella, todos esos momentos malos que yo he pasado, me han sabido mejor. Porque yo la miro y digo, ¿cómo me puede saber mal algo? Si yo tengo a esta persona en mi vida, que es por ahora mía. Que yo la creé y que me llena de alegría con sus ocurrencias. Fallo del año. O sea, el fallo del año. Fue recientemente. Como ustedes saben, yo anuncié que me iba de tour. En noviembre lo anuncié. Por todo el mes de diciembre. Porque, ajá, unas personas allá que trabajan con música, músicos, cantantes. Pues, les gustó mucho mi tema de Teboté. Que ya ustedes lo conocen. Que se hizo muy viral. Mayormente en Europa. Y quisieron hacer una gira conmigo. Para hacer shows en varios lugares de Europa. Pero, pero, pero. Al final, yo nunca terminé de hablar de eso. Por razones ajenas a nosotros. O sea, a mí y a mi manager. No pudimos hacerlo. Fue por negligencia de los organizadores. Es algo con lo que yo estaba muy emocionada por hacer. Y lo anuncié en mi Instagram y todo. Todo el mundo sabía ya que me iba para Europa. Creo que ese fue el mayor feo. Pero no de mi parte. O sea, yo no tuve nada que ver en eso. Mayor logro de este año. Creo que fueron dos cosas. Una es la que me propuse al principio del año. Que era sacar mi permiso de conducir. También mi licencia, pero eso es historia para otro día. Mi permiso de conducir. Para mí ese fue un logro. Porque hace mucho que yo quería hacer eso. Y como que me sentía con mucho miedo. Aparte de que tomé el test tres veces. Y lo fallé dos. Entonces la tercera fue la vencida. Otro logro para mí fue conseguir esta casa. Porque quizás ustedes piensen que yo solo puse el dinero y ya me dieron la casa. No. Hace muchos años que yo estaba sometiendo aplicaciones para poder vivir aquí. Porque aquí no puede vivir todo el mundo. Y no es por decir. Pero sí, hace muchos años que yo estaba aplicando para vivir en un lugar como este. Y nunca se me daba. Y este año lo logré. Entonces para mí es un logro. Lo que más se espera del 2019. Yo espero muchísimas cosas del 2019. La primera, la primera, la primera de ellas. Como ya les mencioné antes. Es salud. Salud en esta cabecita. Salud mental. Estabilidad mental. Poder ver las cosas desde otro punto de vista. Ver las cosas con más positividad. Yo trato de ser muy positiva. Pero verlas con más positividad. Otra cosa es que quizás podemos llegar al millón en el 2019. Es algo muy loco. Pero no es imposible. Espero. No del 2019. Sino de mí en 2019. Es ser más constante aquí. Mucho más aún de lo que he estado haciendo últimamente. Y por fin irme a vivir en Miami. Es lo que más espero. Debo trabajar mucho para eso. De lo que menos espero del año 2019. Y no hay nada que yo diga. No quiero esto. No quiero lo otro. Porque yo digo que todas las experiencias. Buenas o malas. Son por algo. Te enseñan algo. Pero siento que lo que menos quiero en el año 2019. Es tener problemas con nadie. Esos dirán. Ah, pero tú no tienes problema con nadie. Con ningún youtuber. Porque no eres famosa. No tiene que ver nada con youtube. Sino en mi vida personal. En este año 2018. Yo me quejé demasiado. Por mis círculos. Las personas más cercanas a mí. Porque cosas que no voy a entrar en detalle aquí. No espero. Tener problemas con nadie. Tener disgustos con nadie. No hacerle mal a nadie. Que nadie se sienta mal por mi culpa. Ni eso. Ajá. No tener problemas con nadie. Youtubers que empecé a seguir en 2018. En 2018 yo empecé a seguir mucha gente. Pero no recuerdo porque ya no estoy suscrita. La única persona a la que yo me suscribí en 2018. Todavía la sigo viendo porque me encanta. Es el canal de esta chica que se llama. No me acuerdo su nombre. Su canal se llama Stargirl The Practical Witch. Que ella hace lecturas de cartas. Y parecerá algo como que muy. Pero ajá. Yo hace ya un tiempo que me siento una persona muy espiritual. Estoy creyendo mucho en la espiritualidad. Espiritualidad en la que yo creo. No creo que tenga que ver con Dios. Sí creo en Dios. Pero creo que son dos cosas para mí. En mi opinión personal. Son dos cosas apartes. Diferentes. Yo las siento de esa manera. Y me encanta la energía de esta chica. Esta chica habla aparte de las cartas. Habla de los cristales. Habla de las energías. Los auras. Y todas esas cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Que a mí me encantan. Me fascinan. Ella me encanta demasiado. Les voy a dejar su canal por aquí. Por si acaso ustedes al igual que yo. Son bien creyentes de la espiritualidad. Y la quieren seguir. La canción del año. Esta es muy difícil. Porque yo escucho demasiadas, demasiadas, demasiadas canciones. Muchas son mis favoritas. Pero creo que dos de mis favoritas son recientes. Descubrí a Billie Eilish reciente. Yo sé que soy súper tarde con la noticia. Pero sí. Esta chica me encanta demasiado. Y su música también. Y dos de las canciones que yo siento que. No sé. Como que revuelan en mí. Son de ella. Una se llama When the Party's Over. Y la otra se llama I Don't Wanna Be You Anymore. Y creo que si tengo que elegir entre todas mis favoritas del año. Esas dos son mis favoritas. Película del año. También es algo reciente. Yo no sé por qué. Si es que yo no me acuerdo de otras películas en el año. Pero es que yo siento que en el año no hicieron tantas películas buenas. Como esta que vi reciente. Que se llama Bird Box. De Sandra Bullock. Es una original de Netflix. Y yo sé que seguro ya ustedes saben cuál es. Porque se hizo viral así en dos días. Y todo el mundo está hablando de ella. Es una película demasiado buena. Yo no vi tantas películas. Pero no hicieron películas tan buenas como esa. Así que se las recomiendo mil por ciento que vayan a verla. Obsesión del año. Esta yo creo que ustedes la tienen muy muy clara. Porque la mayoría me han seguido por esto. Mi obsesión del año es sí en sí o. Tiene que ser obviamente. Obligatoriamente. Este año yo empecé a escuchar sus canciones. Por casualidad. Y como que ajá. Poquito a poquito fui como que. Esto suena bien. Esto me gusta. Estas chicas son la bomba. Me obsesioné con ellos demasiado. Me obsesioné a nivel inexplicable. Yo me he escuchado todas sus canciones. Creo que más de dos millones de veces. Y los sigo a todos en todas las redes. Y les comento como una fan loca. Y sí. Mi obsesión del año son ellos. Yo creo que nunca me había obsesionado tanto con un artista. O con una banda. Creo que nunca me había obsesionado con una banda. Como con Ciencio. Secreto mejor guardado del año. Es que si es un secreto. Yo creo que. Bueno. Ok. Lo voy a decir. Eso lo sabe solamente una sola persona. Pero tampoco voy a dar muchos detalles. Mi secreto mejor guardado de este año. Es que me besé con alguien. Que yo en mi vida. Me hubiese pensado. Que me iba a besar con esta persona. Y... Ya lo dije. Pero ajá. Después de eso. No creo que haya ningún otro secreto. Mi vida no es tan interesante. Y estas fueron las 12 preguntas de El Tag. Pero como Kika mencionó. Quiero resumir todo mi año en una sola palabra. Creo que la mía sería unexpected. Inesperado. Fue un año donde pasaron cosas que yo no pensaba que iban a pasar. Por lo menos no en todo este tiempo. Pasaron muchas cosas inesperadas. En realidad. Y nada. Les quiero desear que tengan un muy buen comienzo del año. Que ese año sea el mejor de todas sus vidas. Y que cada año siempre sea el mejor. Que es lo anterior. Yo muy feliz de todavía estar aquí con ustedes. Otro año más. Y vamos por más. ¡Feliz año nuevo! Los adoro demasiado. Esto es todo. Y nos vemos en la próxima. Bye.